Con la presencia de ocho concejales y la ausencia de la edil Melisa Dueña, se instaló la sesión de consejo número 37, convocada por el doctor Manuel Casanova, alcalde de Quirindé. Aquí el Pleno del Consejo, con el voto favorable, aprobó el orden del día establecido para la presente convocatoria. Acto seguido, el primer personero municipal procedió a brindar un informe de las actividades desarrolladas durante la presente semana. La Comisión de Presupuestos del CAT Municipal realizó la presentación del informe del presupuesto para el año fiscal 2016. Esto tal y como lo establece el artículo 244 del CAT. El Pleno del Consejo analizó las observaciones realizadas por esta comisión para en la siguiente sesión aprobar en primera instancia este presupuesto, que se lo elaboró de manera participativa con los ciudadanos. En el siguiente punto se analizó la solicitud de licencia realizada por la concejal principal María Gabriela Trujillo, siendo aprobado de manera mayoritaria. El alcalde de Quirindé, Manuel Casanova, en el último punto del orden del día, solicitó al Consejo en Pleno la aprobación de licencia para viajar a Estados Unidos.